Maldito alcohol, dulce tormento, que tu vas afuera, ven pa' dentro Maldito alcohol, dulce tormento, que tu vas afuera, ven pa' dentro Mami yo te veo, ahi con tus amigas, y todas tan bien ricas, aquí fuera de liga Llama a los bomberos, que esto está en candela, yo quiero ver si tu lo tienes a capelazo Vámonos de fiesta, vámonos de piquete, mi mente está abierta, eso trae tus juguetes Los socios míos tan locos, tus amigas tan bien ricas, no te hagas la guajira, deja eso en la finca Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la discoteca Vamos 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 pa' la discoteca Ahora yo te veo, ahí con una nota Parece que la boca, te saco la loca Ahora yo aprovecho, y traigo la bota Solo pa' darme cuenta, que ustedes ya son socias Ay mi madre mira, que clase de intriga Ella se hace la, que la santa amarilla Nosotros somos locos, que ustedes también ricas No se haga la guajira, deja eso en la finca Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mami, un trago, un trago a la roca Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mami, un trago, un trago a la roca Aún me te muele así, como los viejitos en la discoteca que te dicen Oye mami, si yo fuera un mosquito, no, tú quieres que te muele Qué manera de comer miércoles No, no, tú quieres que te muele así, como los viejitos en la untafía No, tú quieres que te muele así como los viejitos en laición